No son alimentos mágicos, no tienen ningún compuesto milagroso que vaya a mejorar nuestra salud. Tomemos como ejemplo el LK6. No hay evidencia científica que demuestre el efecto beneficioso del LK6 sobre nuestro sistema inmune. Las marcas utilizan un truco para poder hacer estas alegaciones. Incluyen vitamina B6 en estos alimentos. Esta vitamina la puedes encontrar en otros muchos alimentos de uso común, como por ejemplo los frutos secos o los cereales integrales. La vitamina B6 sí que tiene reconocida la propiedad de mantener nuestro sistema inmune en condiciones óptimas. Estos productos no van a mejorar tus defensas, proteger tu salud intestinal o reducir tu tensión arterial. No tienen ningún beneficio añadido a cualquier otra leche fermentada que podamos encontrar en el lineal.